Muchísimas gracias por conectarse y ahora les voy a contar acerca de qué es Conquesta. Conquesta es uno de los pilares más dentro del sistema ENLIS. Es un evento biotecnológico que ofrece protección contra insectos. ¿Y qué insectos? Vamos a hablar fundamentalmente de insectos del orden Lepidóptera, que son aquellos que en sus estadios inmaduros, es decir, como larvas, como orugas o comúnmente llamados isocas, generan daño al cultivo de soja, a diferentes estructuras de las plantas, como pueden ser tallos, hojas, flores, frutos. Entonces, esta protección se da a través de la expresión de dos proteínas insecticidas, Cray 1-AC y Cray 1-F, durante todo el ciclo de vida del cultivo. Estas proteínas se encuentran presentes en todos los tejidos de manera inactiva y una vez que las larvas consumen algunos de los tejidos del cultivo, ingieren al mismo tiempo estas proteínas. Estas son activadas en el sistema digestivo por enzimas intestinales y luego interaccionan con receptores específicos que se encuentran en la membrana, formando un poro que luego sigue con la parálisis, septicemia y el posterior control del insecto. Este evento nos va a dar protección frente a los principales Lepidópteros que hoy el productor, para los que hoy el productor realiza aplicaciones insecticidas. Y ahí podemos nombrar a cuatro, que son Anticasias gemnatalis, que es la oruga de las leguminosas, una especie de gran voracidad que tiene hábitos defoliadores, aunque también puede consumir vainas. Y el clásico consumo de vainas de tipo sacavocado, es lo que podemos ver. También otra especie como Crisodiexis includens, que es la isoca falsa medidora, medidora por su característica de desplazarse en el terreno como midiéndolo. También una oruga típicamente defoliadora, más importante en la zona norte del país, ya que es de hábitos subtropicales. Y con alguna tolerancia natural a insecticidas, lo cual hace un poco más complejo su control con este tipo de medidas químicas. Luego tenemos a Rachiplusianu, que es la isoca medidora, muy similar y difícil de diferenciar a veces de la que nombré anterior, pero hay algunos tips como poder utilizar una lupa en los estadios larvales o directamente observar el adulto o la pupa. Es una manera bastante más fácil de poder reconocerla. Esta especie es también típicamente desfoliadora y se la puede ver más en la zona centro a sur del país. Y luego, por último, tenemos a la isoca bolillera, que es Helicoverpa gelotopoeon, que es una especie de gran versatilidad. Puede estar presente durante todo el ciclo de cultivo, dañando diferentes estructuras. Puede actuar al principio como cortadora de plantas, como consumidora de brotes. Tiene una altísima preferencia por el brote terminal, lo que hace que, si los ataques son en estadios tempranos, la planta detenga su crecimiento y comience a emitir brotes axilares y a ramificar. Y, por consiguiente, eso lleva a una pérdida significativa de rendimiento. También puede consumir flores y puede consumir vainas. Y, en este caso, una forma fácil de diferenciar la del daño de anticarcia es que el daño es directamente un agujerito en la vaina donde consume directamente la semilla que está ahí. Habiendo nombrado todas las especies principales que controla la tecnología, lo que vamos a hacer ahora es invitarlos a unas parcelas demostrativas que están acá con infestación artificial para que ustedes realmente puedan ver el control contundente que ofrece Conquesta. Entonces, primero vamos a pasar por esta parcela, que es la parcela de soja no veté, infestada con Crisodexis Includens. Acá lo que pueden ver es la típica desfoliación que puede causar de respetar las nervaduras de esta especie. Fíjense. Y ahora vamos a pasar a la parcela de Conquesta, también infestada con Crisodexis, donde básicamente van a ver que no hay daño. La parcela se encuentra sin daño foliar, mostrando la contundencia del evento. Vamos a ver ahora la parcela no veté, infestada con Rachiplusia y soca medidora. También es característica el consumo respetando las nervaduras. Fíjense esta hoja, como está siempre. Y acá también se puede ver como en los primeros estadios, las larvas van respetando y consumiendo de esta forma, y queda la lámina como transparente. Ahora vamos a ver la parcela Conquesta, infestada con la misma especie, Rachiplusia nu. También pueden observar que no se ve daño. Y por último vamos a pasar a ver la parcela de soja no veté, infestada con bolillera, con helicoverpa. Y acá lo que sí podemos ver son diferentes tipos de daños. Podemos ver algo del daño de foliación de la especie. También este es daño de foliación en foliolos que todavía no se han desplegado. Acá tienen una larva. Y también más acá atrás pueden ver daño en brotes, como el brote directamente está cortado y acá también la planta, ese brote ya no se recupera. Y ahora vamos a pasar a la parcela de Conquesta, infestada con la misma especie. Que es esta. Donde, como en todas las anteriores, van a ver que no hay de foliación causado por este lepióptero que fue artificialmente infestado hace una semana. Bueno, después de haber visitado las parcelas y después de haber visto la contundencia del control que ofrece Conquesta dentro del sistema Enlist, espero que todos se hayan quedado con una muy buena impresión acerca del beneficio que va a hacer Conquesta para el productor. Así que, gracias.